Primer día en Beijing, vinimos a tomar un café y nos pasó algo muy particular, que pedimos un café, no teníamos idea cuál pedir. Y bueno, filo, ordenamos y nos dieron esto. Esto es como nuestro número, por decirlo de alguna manera. Ellos nos van a reconocer a nosotros por este peluche que nosotros ordenamos un cierto tipo de café. Otra de las cosas que nos pasaron, que nos llamó mucho la atención, que llegamos al hotel. El wifi no nos pescaba mucho y dijimos, y como que nosotros fuimos igual un poco pesados, le dijimos, no, pero es que no funciona Facebook, no funciona Instagram. Y nos mira la chinita y nos dice, sí, sí funciona, pero Facebook, Instagram, está todo bloqueado acá en China. Y nosotros, ¿qué? Todo bloqueado, ¿qué hacemos? Al final tuvimos que, como todo esto desde Google, Facebook, Instagram, Gmail, Messenger, mi amigo tuvo que conectarse por el correo de su trabajo, que es un servidor completamente externo, porque ni siquiera podemos decirle a nuestra familia de que estamos bien, porque ningún tipo de red social nos pesca. Es muy, muy loco. Ellos tienen sus propias redes sociales acá en China. Puede estar completamente desconectados del mundo. Es algo muy extraño, pero a la vez igual muy relajante. Nos encontramos en pleno corazón de la ciudad de Beijing, en China. Bueno, ha sido un poco difícil encontrar lo que andamos buscando, que es la ciudad prohibida, porque tampoco funcionan los mapas acá, así que estamos viendo dónde vamos, qué hacemos. La gente acá no habla inglés y hay que darse a entender cómo se puede, la verdad. Me acaba de pasar algo demasiado particular. Unas chinitas me pidieron, me pasaron su celular y yo les dije, les tomo una foto. No, no, nos queremos tomar una foto contigo. Me sentí como un bicho raro, pero fueron súper amorosas, así que cómo no me iba a sacar una foto con ellas, lo encontré demasiado, demasiado distinto. Yo creo que es porque yo soy demasiado, tengo raro muy distinto a los chinos, obviamente, pero me pareció algo muy, muy gracioso. Vinimos al centro a buscar un lugar para tomar el soñón y mira con lo que nos encontramos. Son alacanes y hay como escarabajos también. No sé si me voy a atrever a probarlos, pero... No sé. Se ven como... Obviamente están crujientes y estos están vivos, miren. No, no, son unos amantados. Estos hay que comérselos de una sin pensarla tanto, la verdad. Una brocheta de estos alacranes cuesta 2.500 pesos, que son 25 yuan, porque cada yuan son alrededor de 100 pesos, más o menos 94 y 100 pesos chiles. Otra de las cosas particulares que hay acá también en este mercado chino, es esta leche que la gente le coloca aquí, una bombilla y se la toma acá mismo y después deja el envase para que vuelvan a ocuparla y se reciclaan. Otra de las cosas que venden en este mercado son estas frutillas, estas uvas y estas piñas, que todo esto viene como caramelizado con las manzanas compitadas que nosotros comemos en Chile y también hay de estas, pero muy, muy, muy pequeñitas. ¿Cuánto es uno de los pesos? ¿15? 1.500 pesos, son 15 yuan. Una de las cosas que me llamó la atención es esto, que es... DJ dice que no, que es helado, pero tiene una rebanada de pan. Es algo muy extraño, la verdad, y con una cereza en la punta. O sea, algo muy nuevo para mí, la verdad. Yo pregunté si esto era pasta, me dijeron que no, que era arroz. Así que lo vamos a probar. Está picante, es como ñoqui, pero está rico. Está muy bueno. Cuesta mil pesos. Un potecito de este corte, así. Un potecito, está súper, súper bueno. ¿Quieres probarlo? Está un poquito picante, pero está bueno. No, no, no. Oh, oh, sorry. No, no, no. Oh, oh, sorry. No, no, no. Spider. Spider. Spider, sí. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Es pares. Una de las cosas que hay acá es yogur frío y caliente, algo muy extraño, pero es muy común acá en China. Algo muy rico que se ve aquí es como una especie de ayuja, lo venden con chancho. El pan lo cortan por la mitad y le echan el chancho picado adentro, como una ayuja con chancho. Y con pimentón verde adentro se ve. Y después le echan este jugurro que está acá del chancho. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Esto está pero delicioso, demasiado, demasiado. Es como porc mechao. ¿Dito? Demasiado, demasiado bueno. ¿Qué opinas tú? ¿Está rico? Se acabó. Está muy bueno. No lo pegas. No lo pegas. Está muy bueno. Vamos aնe aerteís. ¿Te mucho? No lo pegas para golf. ¿Tres de las cosas que probamos acá? Son estos... Nosotros pensamos en realidad que era una manzana confitada. La compré. Pagué seis prayingems por esta zona que son 600 pesos. pero al probarlo me di cuenta que no era una mazana, era como entre pera, níspero, un fruto muy raro, pero no sabe más la verdad, pero sinceramente si no estuviera confitada no sería tan buena la verdad.